En versión beta siempre tratamos de estar pendientes de todo lo que sucede en la movida de películas, de series y de cualquier otro tipo de contenido digital, porque es que entendemos que durante estos seis años hay muchas cosas que hay que ver, que son como los imprescindibles dentro de cualquier tipo de plataforma multimedial y que les estamos recomendando como nuestra tarea día a día. Nuestros recomendados siempre tienen como un tema en común que es la ñoñez, la tecnología, los misterios, el futuro, el pasado, las máquinas, los humanos y últimamente, gracias a Cristina, el tema religioso. Hay unas palabras claves ahí, Sebastián Mízar, y yo creo que es el momento que hablemos aquí en versión beta de una de esas series que ya le está dando la vuelta al mundo, gracias a los chistes, los memes, los chismes de todo lo que pasa y de esta primera temporada en redes sociales. Vamos a ver un pedacito del tráiler de la recomendadísima serie que le tenemos hoy en versión beta. ¿La reconoce? ¿Ya la está viendo? ¿O esto es nuevo para usted? Como vio, es una serie original de Netflix, se llama Stranger Things y es una historia que según lo que vemos y lo que hemos visto ya en esta temporada es un gran homenaje a muchísimos de los clásicos de los ochentas. La historia gira alrededor de una familia en la que un niño desaparece misteriosamente. Todos sus amigos, su familia y las personas que viven alrededor de ellos, sus vecinos, empiezan a buscarlos, pero mientras lo hacen se ven sumergidos en una aventura que tiene experimentos ultra secretos del gobierno, unos asuntos medio extraños como tipo de X-Files y además, Sebastián, una niña muy extraña. Es una serie que usted solo se puede ver por internet, hay ocho capítulos y claro, se preguntará por qué la gente de versión beta está tan enamorada de esta serie que solo tiene ocho capítulos. Vamos a repasar un poquito. Por si ustedes de pronto no lo han notado, las grandes marcas de entretenimiento audiovisual nos estamos alimentando de nostalgia. Esto es algo de lo que debemos ser conscientes, ya que no hay ningún mes que no tengamos en marcha algún remake o alguna secuela tardía que nos entusiasma. Sebastián, yo creo que Netflix se dio cuenta de eso. Algo que definitivamente nos encanta es esa nostalgia ochentera y los señores lo han hecho muy bien. Es como si cogieran un poco como todo el feeling, la técnica y eso que hizo Steven Spielberg en el cine y en las series de televisión durante tantos años y que nos encantaba. Y además clásicos de novelas y de literatura como Stephen King, por ejemplo, se va así y mezclaran eso de una forma tan maravillosa que logran darnos no solamente una buena serie, sino unos buenos sustos. Estos que vamos a ver seguramente no vivieron los ochentas como Cristina o como yo. Yo era simplemente una aventurilla de mis padres y no era una persona todavía viviente. Estos dos, que son Matt y Ross Duffer, no vivieron en los años ochenta algo similar a lo que nosotros estábamos viviendo, o bueno, Cristina estaba viviendo, sino que ellos empezaron a tener uso de razón ya en los noventa, por lo que las grandes producciones de los ochentas los vieron ya en videos y repeticiones en televisión. Para ellos había algo que capturaba de la época, incluso dicen, abro comillas, sentimos mucha nostalgia por esa época y queríamos hacer algo que recordara el estilo de los clásicos de nuestra infancia. Ahí empiezan Spielberg, John Carpenter, las novelas de Stephen King. Para nosotros lo que hace que estas historias sean grandiosas y duraderas es que exploran el lugar mágico donde se unen lo ordinario y lo extraordinario. Y si usted ve una serie como Stranger Things, se va a dar cuenta que tiene algunos de esos elementos que nos fascinaban hace tres décadas y que hoy nos siguen fascinando. Personajes cotidianos, clásicos, con los que usted se puede sentir identificado o que recuerda algún momento de su vida, como por ejemplo la pandilla de amigos, que son muy amigos y que siempre hay un ñoño, uno que es más aventurero, uno que tiene una patineta y se mete en algunos problemas gracias a su patineta, y a la vez se va a encontrar con una serie de homenajes a películas como E.T., nuestro querido alienígena extraviado, que es uno de los honores que hacen en Stranger Things. También se puede encontrar un DeLorean tuneado como en Regreso al Futuro o un mapa del tesoro como en esa película que tanto nos gustaba, Los Goonies. Situaciones, usted ni quiere hacer labios, ¿cierto? No, no sé ni a qué. Situaciones, Ebas, que nos ponen en unas aventuras y en unos peligros bastante cotidianos y que nosotros ya hemos visto a lo largo de estos años, pero que podemos disfrutar una y otra vez. Usted está viendo ahí algunas de las referencias que los queridísimos hermanos Duffer, los directores de esta serie, han utilizado para Stranger Things. E.T. el extraterrestre de Steven Spielberg, Tiburón también de Steven Spielberg, encuentros cercanos del tercer tipo de Steven Spielberg, La Cosa de John Carpenter, The Dark Crystal de Jim Henson y Frank Hoss o Stand By Me de Rob Reiner, entre muchos otros referentes del cine y la televisión de los ochentas. Ahí es donde uno empieza a ver que no es un solo tema de nostalgia, sino que también hay una construcción muy importante porque vamos a ambientarnos en los ochentas donde la mayor tecnología que se podía ver en ese momento era siendo tecnología real, no un modelo futurista, unos walkie-talkies o también ellos podían ver los teléfonos de pulsos, que era la tecnología pues de esa época. Además, desde Winona Ryder y todo el elenco de niños actúan genial, tienen una actuación formidable. Y hay un dato adicional que es a Millie Brown, que es la actriz que hace de Evelyn, para contarle que tenía que raparse el pelo, la inspiraron mostrándole a Charlize Theron en su papel de Imperator Furiosa en Mad Max, Furia en el Camino. Usted puede ver ahí, estábamos mostrando algunos de esos... Ya sabe, cuando le presenté Mad Max es porque... No, a tu saber. Esas inspiraciones que se han utilizado en Stronger Teen, si podría parecer muy fácil utilizar películas de los ochentas o de los noventas, tratar de hacer una remasterización o de arreglarlas, hacerlas distintas, maquillarlas y en últimas ponerle a las personas del futuro películas del pasado que igual van a disfrutar. Los fanáticos de Stronger Teen se están esperando la segunda temporada, por ahora todavía no se tiene claro si va a ver o no, la primera ya se terminó, ya usted puede ver los ocho capítulos en Netflix, pero los rumores dicen, Sebastián, que evidentemente habrá tal vez no una temporada más, sino muchas, porque al parecer este par de hermanos directores de la serie están pensando en tener una suerte de estrategia similar a la que tuvieron con Harry Potter para que pudieran ver a los personajes creciendo paso a paso naturalmente y cada vez nos encontráramos con estos chicos en situaciones más adultos. Dicen que tiene mucho sentido, que funcionó muy bien con Harry Potter y que probablemente... Padres y hijos también funcionó perfecto. También funcionó, sí, eso está demostrado que es versión beta, seis años, pues está demostrado que tiene sentido, que tiene sentido Sebastián y es muy probable que sea esta la decisión que tomen sus directores. Hay un tema muy interesante y es que esta serie, que solo se puede ver a través de internet, la rechazaron en más de 20 cadenas de televisión. Imagínense, es un éxito ahora, pero cuando llegaba, supongamos, llegaron a Fox o llegaron a NBC o cualquiera de las que estaban presentando, llegaban, buenas, esto en nuestro proyecto les decían, no, no nos convence. Finalmente, Netflix fue el que apadrinó, llegó y les dijo, venga, eso sí nos interesa, hagámosla por acá. Esos ocho capítulos se convirtieron en todo un éxito y está dando de qué hablar solo llevando un mes y unos días más de haberse estrenado. Es que es un éxito cuando nosotros le decimos que es un asunto que solo está en internet, que muchísima gente conoce en el mundo y que lo están consumiendo a montones, es un tema únicamente de internet. Aquí es donde está la estadística de qué es lo que sucede con cada uno de los programas, cuál es el rating, si estuviera en un punto AA, que es 5.94 puntos de rating y cuáles son las personas que lo están viendo, que en este caso serían alrededor de 8.216.000 personas que consumen la serie. O sea, imagínense qué está pasando con esas cadenas, más de 20, que le dijeron a ellos que no. Esto que estamos viendo es de una firma que asegura que el rating de la serie ya llega a 8.2 millones únicamente en Estados Unidos. De ser cierto, esta serie Stranger Things superaría a Daredevil y a Jessica Jones de Marvel, además de otras producciones como House of Cards y Narcos, y aún le falta para ser el número uno, pero ya supera las películas de Marvel. O sea, vean Narcos por acá. Y si usted ya la está viendo o antes de empezar a verla quiere tener una experiencia un poco más sensitiva con el terror de Stranger Things, le recomendamos que disfruta de este video en 360 grados que ya puede conseguir en YouTube y que si usted además tiene unas gafas para hacerlo con su celular, pues los mismos actores, Ebas, hicieron el ejercicio de ponerse las gafas de realidad virtual para ver el video y dicen los actores que están ya metidos en el personaje y en toda la onda de Stranger Things que les dio muchísimo miedo. Entonces, imagínese lo que le puede pasar a uno. Ahí está viendo usted... Ellos también dijeron groserías en el suelo, ¿no? El video, espero que no, pero es mentira, es muy probable que sí. Si usted quiere meterse un poco en el mundo de Stranger Things, ahí puede disfrutar de este espeluznante video. Si usted igual tiene mucho tiempo, si quiere de pronto hacer algo diferente en Internet, a meterse a las salas de LatinChat o a LatinMail o a alguna de esas páginas de los noventas, pues le recomendamos que entre a un enlace que le dejaremos en redes sociales donde usted puede hacer su propia versión de estas lucecitas que lanzan un mensaje y que finalmente hacen parte de lo que identifica la serie. Por ejemplo, hicimos uno de versión beta. Esos son los títulos principales, pero también hay uno de las luces. Hay uno de las luces que van iluminándose, cada una de las luces que esto se va actualizando y usted va a tener un contacto mucho más directo con la serie. Ahí le dejamos a Stranger Things, nuestra serie recomendada hoy en versión beta, una serie rechazada en televisión, pero amada en Internet, que agarra todos los detalles clásicos del cine y de la televisión, sobre todo de los clásicos del terror de los 80, así que ahora usted puede disfrutar en Netflix. Increíblemente, no le estamos recomendando algo que pueda haber dentro de una parrilla de programación de televisión, sino que ya lo que se está viendo en todo el planeta, más de 8.2 millones de personas en Estados Unidos, está en una plataforma web llamada Netflix. Pero no solo de eso, hablaremos hoy en versión beta. Bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en versión beta, en timos donde la nostalgia artificial, bien hecha, nos asusta, pero también nos pone felices, veremos. Un grupo de hackers nos hablarán de seguridad informática. Conoceremos el proceso de cría de los peces ornamentales. Y en nuestra actividad viral tendremos videos de una carretera inteligente que genera energía solar y el gorro Bluetooth de Samsung que revolucionará los Juegos Paralímpicos. Y como siempre, todo lo que pasa en el mundo de la actualidad y la tecnología, y que podemos contarle en estos 40 minutos, estará aquí en versión beta. ¿Sabe usted de qué se trata la labor de un hacker? ¿Saben por qué? Probablemente está tan satanizada esa palabra. Pues eso y más se lo contamos luego de este corte, aquí en versión beta. Hemos hablado mucho aquí en versión beta de cómo las cosas han cambiado evidentemente en el mundo con el tema de la tecnología. Si pensamos, Ebas, por ejemplo, en el asunto de lo académico, nosotros estamos quedadísimos. Deberíamos aprender a programar y deberíamos aprender muchísimas cosas que tienen que ver además con el tema de la seguridad informática. Bueno, yo en el colegio aprendí a programar, ahí sí salgo en defensa de mi colegio y también hemos visto algunos invitados que esos colegios están aprendiendo... Me quedé atrás, pues yo. Sí, es que es dependiendo pues de la institución de la que uno salió. Y de la tercera edad, además, de la que uno pertenezca. No estoy abondando en edades. Entonces, hemos visto aquí que hay muchos invitados que en el colegio ya aprendieron de robótica, aprendieron de programación avanzada, aunque sí, está también muy bien que otros colegios simplemente se estén dedicando a las labores que siempre les han enseñado a los alumnos, que sienten que ahí hay como una zona de confort o un plan ya muy bien elaborado y que les funciona bien. Yo creo que es que debe ser una mezcla de las dos cosas. Yo no tengo ningún problema con que algunas cosas básicas para la vida se enseñen en los colegios porque siguen siendo necesarias, pero también creo que con las transformaciones que ha sufrido el mundo en este siglo XXI es necesario que a estos chicos que están desbaratando cosas todo el tiempo, que están más conectados de sus computadores y de sus tablets y sus celulares, que están compartiendo su información todo el tiempo y que van a vivir definitivamente un futuro completamente distinto, aprendan otras herramientas para sobrevivir. Por eso, señora o señor que nos está viendo, si usted de pronto tiene un sobrino, un hijo, un nieto que esté muy pegado a ese tema de la tecnología y de un día para otro le diga, es que quiero dedicarme a ser hacker toda la vida, no se vaya para atrás. No se asuste. Es muy probable que usted por las ideas que haya visto en un noticiero o en las películas, crea que lo que significa es que su sobrino, su nieto o su hijo se va a encerrar en su cuarto y se va a dedicar a robar cuentas de banco a través de internet y eso no es cierto. No, eso lo hacen ya ni siquiera sin ser hacker, vean los políticos. Es un asunto que ya los hackers lo que están haciendo es un tema de investigar, de poderse sentar frente a los computadores para poder tener una razón más para que nos sintamos seguros en la internet. Aquí en Versión Beta Sebas hemos hablado mucho también de ese lado bonito de los hackers, personas apasionadas por el conocimiento, por la tecnología y sobre todo por compartir su conocimiento y hacer de este mundo que está hiperconectado un mundo más seguro. Y en Medellín hay un grupo de esos hackers que precisamente se está dedicando a hacer de internet un lugar más seguro para que nosotros podamos introducir contraseñas, comprar por internet, hacer cualquier tipo de transacciones, incluso desde lo gubernamental sin preocuparnos. Y hoy está con nosotros Sebastián, precisamente Fernando Quintero de Hack Lab Medellín, que viene a hablarnos no solamente de qué se hace en el Hack Lab, sino también de todo el tema de la seguridad informática en el mundo. Fernando, bienvenido. Hola Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a ver si tú estás. ¡Bienvenido! Fernando, muchas gracias. Fernando, vamos a hablar primero en términos muy generales. ¿Cómo está el tema? Tú que vives ahí conectado con este asunto de los ciberataques y la seguridad en línea. Ahora nos damos cuenta que esto se volvió no solamente un asunto personal de cómo yo cuido mis datos, cómo cuido mi información en mis dispositivos, sino que se ha vuelto también un asunto incluso global donde países temen por ciberataques, donde los políticos se ven cada vez más involucrados en estos temas. Tratemos de hacer un panorama un poco general de esto. Bueno, la verdad es que el término ciberseguridad es un término que está de moda. En ese momento hemos pasado, como tú bien dices, de la seguridad personal, de pensar solamente en los datos que yo tengo en mi computadora, en mi casa. Y digamos que se amplía el panorama y se piensa es, ¿qué pasa si un país es atacado? ¿Qué pasa si toda una región puede ser atacado a través de componentes que tengan iluminación, energía, gas, todo lo que les llamamos infraestructuras críticas? Este es, digamos, el panorama general. Está ocurriendo, es algo que Colombia no es ajeno al panorama general y que incluso hoy, por ejemplo, hay una noticia nueva acerca de un grupo de hackers, pero de los hackers que sí son de los que les gusta hacer daños, lograron comprometer cierta información que básicamente en términos generales se puede decir que son ciberarmas. Las ciberarmas en este mundo digital básicamente son programas de computador software que se puede usar para entrar a dispositivos de forma remota sin necesidad de tener contraseñas, sin saber absolutamente nada. Y fue divulgado a través de Twitter, una cuenta anónima publicó todos los recursos y en ese momento está disponible y todo el mundo está como diciendo, eso lo tenía una agencia gubernamental como la NSA y ahora está en manos de todo el mundo. Entonces, es la noticia más reciente que hay sobre el tema y está como, digamos, muy tenso el ambiente por lo mismo. Pero entonces, Fernando, estamos hablando que con el avance de la tecnología tenemos un mundo menos seguro para navegar o gracias a los hackers tenemos puntos donde nos podemos sentir más seguros gracias a que se hallan esas vulnerabilidades o en qué territorio estamos? Yo creo que es de parte y parte. Los hackers lo que han hecho en la comunidad como tal a lo largo de la vida y en la evolución tecnológica ha sido posibilitar que se descubran cosas que otros tienen pero que lo tienen para beneficio propio. Entonces, al abrirlo, permiten que más personas puedan estudiar y avanzar sobre esa tecnología o mejorarla, ampliar los conocimientos sobre esa misma tecnología. Pero, por otro lado, también al exponer esa información permite que otra gente que no va a tener los mismos intereses pueda hacer mal uso de ella. Entonces, decimos que estamos en un estado donde realmente no podemos decir si es bueno o malo, pero es un estado que mantiene un equilibrio. O sea, los hackers ayudan a mantener ese equilibrio en ese ecosistema de seguridad que es muy amplio y con muchos intereses. Igual ese es un tema, Fernando, que genera un poco de paranoia también. Así es. ¿Qué se dice en el mundo, digamos, no solamente aquí en Medellín, en Colombia, sino en otros lugares? ¿Ustedes que se reúnen, que tienen encuentros donde se habla de seguridad? ¿Cuál creen ustedes que es el estado actual y sobre todo el futuro? Evidentemente puede suceder que haya una guerra entre países y con armas que ni siquiera se ven. Bueno, eso pone mucho a pensar. Pero tu cara no es muy alentadora. No, da susto porque genera de alguna forma esa paranoia de que un día vamos a amanecer sin electricidad, sin recursos básicos para poder vivir. Pues cosas de ese estilo que están en los libros y que dicen es muy posible hacer porque una vez haya un control, un acceso ilegítimo a controles que gobiernan toda esa infraestructura crítica de un país, es posible que algo así se dé. Sin embargo, también son temas que son muy políticos. No son cosas que se puedan simplemente decir un país decide atacar a otro con armas tecnológicas, porque sí. Son temas que se manejan a nivel muy alto entre gobiernos y creo que no va a llegar ese estado de desesperación y de locura que los países se ataquen entre sí. Lo que sí ocurre es que hay una serie de objetivos planteados por países, que es una preocupación de muchas entidades, donde no es el país como tal, pero sí son elementos claves de un país. Estamos hablando cuando a veces atacan defensores de derechos humanos, activistas, periodistas, personas que tienen de alguna forma el flujo de información y que alguien quiere saberlo antes o quiere comprometer esa información antes de que sea divulgada. O controlar la forma en que esa información puede salir al público. Eso de una u otra forma limita a qué contenido se puede acceder un ciudadano y a qué no, porque está limitado por quién lo puede divulgar. Esa es más la preocupación, pero no creo que lleguemos a un estado de ciberguerra real. Entonces, finalmente nos estamos dando cuenta que en este momento evolucionan más los hackers malos. ¿O es que a los medios les encanta también mostrar malos lados malos para generar show? Así es, las noticias generalmente se orientan a quien fue capaz de acceder a unas tarjetas de crédito y se robó tal cosa, tal otra, pero no muestran ese otro enfoque de los hackers, que es desde la parte académica, de la parte de investigación, donde están construyendo nueva tecnología, donde están ayudando a que el mundo sea mejor, más seguro. Entonces, de pronto es más esa forma de proyectar el tema del hacking como tal, de los hackers, pero en términos generales yo lo veo como que es un equilibrio. O sea, hay de un lado y del otro, pero lo que se intenta es mantener el ritmo más del lado positivo para que todo ese lado de cibercrimen disminuya. Y hay agencias y hay investigadores independientes y hay comunidades académicas aportando para que todo el tema del cibercrimen baje en toda la región y obviamente en todo el mundo están haciendo lo mismo. Fernando, hablando precisamente de esos encuentros en los que muchísimos hackers, comunidades, instituciones que vienen investigando y apostándole a este tema de la seguridad, ustedes, tú acabas de venir del DEFCON, que es uno de los eventos más importantes alrededor de este tema. Contanos un poquito de qué se trata, qué viven ustedes allá y de qué se habló este año. Bueno, DEFCON es un evento que dura cuatro días, se hace en Las Vegas, en Estados Unidos, todos los años. Asistimos a DEFCON porque sabemos que ese es el estado del arte de lo que está ocurriendo en temas de ciberseguridad, así que hay que estar ahí para saber qué se está moviendo. Lo que nos pone triste cuando volvemos es que sabemos que los temas que están viendo allá son temas que aquí vamos a encontrar en dos o tres años. O sea, estamos muy relegados con respecto a la información que se brinda. Que hay de nuevo allá, está vigente el tema de Internet de las cosas. O sea, existían escenarios amplios donde pueden haber 200 dispositivos interconectados y están mostrando cómo acceder a esos dispositivos. Estamos hablando desde una licuadora, una lavadora, un dispositivo que vigila a los bebés como cámaras automáticas, sistemas de almacenamiento de información para empresas, dispositivos de routing. O sea, todos los dispositivos que se puedan interconectar en Internet había un escenario mostrando cómo todo se podía comprometer. O sea, lo que hackean todo, que hackean la lavadora. O sea, no puede hacer jugo porque la licuadora quiere un virus. Es un poco como, bueno, no es tan preocupante que se le queme el pan porque la tostadora automática no funcionó o que no la bebe la ropa. O que te vaya a atacar. Claro, pero hay otros temas que se combinan con esto, que son, por ejemplo, los de infraestructura crítica. Se mostró un escenario en uno de los talleres que tuvimos donde existía un brazo robótico y se simulaba un tren con unos vagones circulando en una zona. Y el ejercicio consistía en que a través de Internet se accedía al sistema que controlaba la grúa y era si la grúa era capaz de coger uno de esos vagones y sacarlo de funcionamiento. Y durante el taller se logró hacer ese ejercicio. ¿Y eso podría pasar en la diarrea? Y eso podría pasar en la diarrea, claro, porque era el mismo sistema de control, se llaman PLCs, son sistemas de automatización que son vulnerables también, que se pueden acceder remotamente, se los hackean y ese hack permite tener un control sobre él. Cuando uno extrapora eso a otras cosas, dice, bueno, pero es la misma tecnología que está implementada en otros sistemas de transporte masivos, en unos sistemas de energía, bueno, en todo lo que vemos alrededor hay de ese tipo de sistemas. Entonces, eso es lo que uno dice, bueno, esto es a lo que hay que prestarle atención. Alguien tiene que prestarle atención a esto. Lo estás pintando como si fuera muy fácil. ¿Es tan fácil ingresar a esos sistemas? O sea, ¿tan vulnerables estamos? Si soy sincero, sí. Si soy sincero, sí, es así. O sea, es falta de desconocimiento. O sea, no hay un conocimiento real de lo que está sucediendo en el mundo. Por lo tanto, asumimos que la tecnología que usamos todos los días es segura. Si un proveedor no nos va a ir a decir, venga, la verdad es que esto no lo debería tener. No, el proveedor ya vendió esa solución y quiere que esté ahí. Venga, no compre tantos celulares, no tenga un celular Intel. Nadie te va a decir eso. Eso, nadie te lo va a decir. Sabemos que la tecnología es vulnerable, lo que no hay son grupos, que es parte de lo que se intenta fomentar aquí en la ciudad de Medellín. No hay grupos que estén investigando sobre esas vulnerabilidades, diciéndole, oye, pilas con esto, vamos a arreglarlo. Desde la parte académica construyamos soluciones para que esto sea mejor. Eso es lo que, digamos, a lo que tenemos que llegar. ¿Por qué? Porque es evidente que son vulnerables, lo demuestran en todos los países, en estos eventos que viene gente de todo el mundo, demuestran que es así. Entonces, ¿qué pasa con esa tecnología que tenemos implementada? Fernando, pero ahorita decíamos una cosa que hemos encontrado aquí en Versión BT y que hemos tratado también de hablar de ese lado bonito y luminoso de los hackers que buscan compartir y ayudar también. Y tú haces precisamente eso. Hablamos un poquito de Hack Lab Medellín, porque si bien estamos quedados en el tema de seguridad informática en comparación a otros países del mundo, también se están haciendo cosas muy bonitas como estas. Sí, pero antes me gustaría que supieras que de cara al mundo, o sea, cuando nos miran desde allá, Colombia es el país más avanzado en seguridad informática de toda la región. Estoy hablando de toda Latinoamérica. O sea, somos la cara en cuanto a profesionales que están trabajando en el área y a nivel gubernamental en los procesos que se han implementado para que el país sea más seguro. O sea, Colombia es líder en esto. Entonces, eso es positivo. Lo malo es que cuando estamos aquí nos damos cuenta que no es tan así, pero bueno, igual desde allá lo creen, entonces estamos muy bien. Vende muy, muy bueno. Vende muy bien. Hack Lab Medellín funciona más o menos hace seis años, pero en los últimos dos años se ha establecido de forma muy fuerte. Son aproximadamente 750 personas que están inscritas y lo que hacemos son crear reuniones semanales. Entonces, a través de Internet nos coordinamos, ponemos un tema, por ejemplo, Internet de las Cosas, qué tan vulnerables son los dispositivos de Internet de las Cosas. Ese tema se plantea, nos reunimos un grupo de personas que algunos son estudiantes de colegio hemos tenido, otros son profesionales de la industria que llevan 20 años, otros son personas que trabajan en entidades muy reconocidas. O sea, no hay un perfil específico de quién puede asistir y durante esa sesión de Hack Lab lo que hacemos es aprender sobre esa tecnología. Sacamos documentación, sacamos software, hacemos investigación sobre algunos recursos y todo eso se comparte con la comunidad, que es básicamente el fin del grupo. El fin del grupo es asociarnos, trabajar juntos y poder generar conocimiento a partir de ahí. Ahí lo que nosotros estamos mirando es que ustedes están haciendo en esos pequeños encuentros como detectar diferentes fallos o detectar diferentes problemas, solucionarlos y entregárselos a la comunidad. Así es, es lo que se pretende hacer en un Hack Lab y también es lo que hemos logrado hacer de alguna forma. O sea, no es tan fuerte porque es un grupo que funciona de manera autónoma, no hay recursos suficientes para comprar todos los dispositivos que se quisieran, pero sí es un lugar para educarse y para que cada profesional vaya ganando, como decimos siempre, en los Hack Lab más nivel y se vaya volviendo mejor profesional. Fernando, además de Hack Lab, tu proyecto C7.org busca también fomentar la investigación en este tema de seguridad con las tecnologías emergentes. ¿Cuál es la diferencia? Por un lado está la empresa y por otro lado esa empresa busca también generar más como un laboratorio en el que se comparte lo que investigas o cómo funciona. Sí, a ver, en la escena o como nosotros llamamos el ecosistema que existe en este momento de seguridad, hay empresas que se dedican a vender soluciones. Las soluciones son yo compro un dispositivo, compro un software X para implementarlo para que esta empresa sea más segura. Ese es el procedimiento normal. Nosotros vemos una falencia y hace tres años decidimos crear una entidad que es una entidad sin ánimo de lucro, enfocada netamente en investigación. O sea, dijimos, nosotros no queremos ser una empresa que vende productos, que te vende algo para que seas mejor, no. Nosotros queremos ser un grupo de investigación interno que genera cosas interesantes y las comparte. Entonces, por eso el formato fue, vamos a crear una ONG. Trabajamos como entidad sin ánimo de lucro, apoyamos Hack Lab, otros proyectos diferentes, eventos de seguridad. Viajamos, traemos ese conocimiento, intercambiamos profesionales que investigan con diferentes partes de Colombia, también con otros lugares en la región. Entonces, nuestro foco es diferente. O sea, no somos una empresa de seguridad en sí, porque no vendemos, pero sí hacemos toda la parte de investigación. ¿Qué pensamos deberían estar haciendo también las otras empresas? Porque es la única forma de avanzar y de mostrar cosas diferentes para el país. Fernando, dentro de toda la investigación, ¿qué han detectado? ¿Qué es el punto o los puntos más críticos que tenemos de seguridad en compañías colombianas? No se pueden mencionar. No se pueden mencionar, pero... Hacen parte de la seguridad. Sí, no, realmente son... Hacen parte de la inseguridad. Son cosas que no se pueden divulgar abiertamente, pero que existen unos canales y unos medios que hemos usado y, por ejemplo, los eventos de seguridad a través de entidades que, digámoslo así, respaldan que se haga una divulgación responsable. Eso en el mundo de seguridad se conoce como divulgación responsable. Yo me contacto con los que están afectados directamente, les comparto la información, hacemos un proceso donde ellos remedian sus vulnerabilidades. Eso no tiene costo, o sea, es simplemente un favor, digámoslo así, y una vez eso está subsanado y sabemos que no hay un riesgo potencial para usuarios ni para la empresa, entonces se divulga esa información. Esa información finalmente sale a través de blogs o de white papers o cualquier otro mecanismo de publicación donde la gente se puede enterar de qué vulnerabilidad existió, pero no lo podemos publicar abiertamente cuando todavía está abierto el problema, porque seguramente no todos van a tener la misma intención con esa información. Eventos también se están realizando constantemente, a veces la gente no sabe, ahorita mencionábamos que es muy importante para los chicos, sobre todo los que están en los colegios y para los estudiantes de universidades, Fernando, que ya están muchísimo más conectados con este tema y que se vuelve un asunto de supervivencia, también aprender de seguridad informática. Ustedes tienen un evento próximo, contanos qué va a pasar, quiénes están invitados y dónde va a ser. Ok, este evento se llama Visites Colombia, Visites es una franquicia abierta, es un modelo que es estadounidense, pero digamos muy de comunidad, es hecho por miembros de la comunidad, es un evento que es gratuito, es abierto para todos y que tiene diferentes componentes. Entonces hay un componente donde la gente compite en temas de seguridad, así como decíamos, quién se hackea este dispositivo, pero ya en un ambiente controlado, donde lo que hacemos es aprender, no por hacer un daño, sino por aprender. Entonces hay un ambiente así, hay un ambiente de charlas, van a ser dos días de conferencias con componentes internacionales, vienen personas de España, México, Estados Unidos, estamos hablando de hackers de estos países. Y hay una zona que le llamamos Villas, que básicamente van a ser zonas donde las personas se van a poder acercar y hacer preguntas sobre la tecnología y la inseguridad de lo que se está mostrando en ese espacio. El evento va a ser aquí, bueno, va a ser en las instalaciones de Ruta N, septiembre 16 y 17. ¿Y dónde puede encontrar la gente más información o dónde se puede registrar? Sí, se llama bsidesco.org o buscan bsidesco.org y aparece la información. Ahí está, una buena invitación. Si usted está interesado en este tema de la seguridad informática y cómo nos afecta ahora y nos va a seguir afectando en el futuro, es una muy buena invitación para que se ponga al tanto. Fernando, mil gracias por acompañarnos hoy en Versión Bet. Un saludo a todos los chicos de Hack Lab y todos los que están ahí conectados también. Bienvenidos. Cuando quieran ir a grabar un poquito ya, bienvenidos para que vean cómo es de chévere. Mil gracias, Fernando. Y nosotros los invitamos a que se queden en Versión Beta. Luego de esta pausa les mostramos carreteras que producen energía a partir del sol. Cris, ¿vos alguna vez has tenido un pez? ¿Un pez? Tuve uno que se llamaba Buda hasta que vio la luz. Se iluminó como Buda, murió. ¿Y qué tipo de peces era? Era un pececito. No, recuerdo cómo se llama. Bueno, el mundo de todo lo que tiene que ver con los peces ornamentales es un arte casi milenario y de eso saben mucho las personas de Acuacultura Calipso. Nos fuimos a conocerlos porque seguramente si usted alguna vez ha tenido algún pez puede que sea hijo de los que vamos a ver en esta nota. Yo soy ingeniero químico y soy dedicado a la pesicultura desde hace 30 años. Mi mamá tenía orquídeas. Tenía unos jardines muy grandes de orquídeas. Cuando yo estaba chiquito, antes de yo nacer inclusive, y ella me cagoteaba esto porque yo también era igual con las orquídeas. En esa época no había en Medellín peces. Había en las quebradas del río Medellín de las canalizaciones. Había espaditas y espadates que se volaban de las fincas y ahí se reproducían. En Antioquia no había peces bonitos. Después ya, diez años después, comenzaron a traer peces del Amazonas, escalares. Es un negocio que la parte que más produce plata es la parte comercial, no la parte de reproducción. Las partes de reproducción tienen muchos problemas de verano, de sequías, de falta de mucha mano de obra. Nosotros, al ser una granja de producción acuícola, cubrimos un total de mercado a nivel nacional. Allá se pueden reproducir más o menos unas 120 variedades, entre diferentes tipos de cíclidos, diferentes tipos de escalares, de discos, de bailarinas, arcoiris y cupis y poesílidos en general. También tenemos un par de almacenes de acuario calipso como tal, que nos enfocamos a hacer montajes ya directamente al público final. Montajes de acuarios, ya sea para oficinas, para hogar. Yo tengo 30 años con esta finca, haciendo el cultivo, lentamente he ido creciendo y adaptándolo a mejores condiciones para los peces. Es que al principio yo no sabía cómo cultivaba eso. Entonces lo fui desarrollando yo en base a los conocimientos de cada pez, cómo se puede adaptar al medio ambiente. Estos peces los tenemos nosotros desde hace más de 30 años aquí reproduciendo. Ya ahora en este momento está prohibida la importación de estos peces. Y nosotros tenemos el permiso de... yo tenía el criadero antes de existir el indirena. Mire, los cíclidos africanos son de los lagos Malaví y Tangañica en África. Entonces los peces que están cerquita al mar son de pH que llamamos alcalino, de pH por encima de 7. Y los peces amazónicos y ciertos peces de Asia y de esta parte, que las aguas son muy suaves, que caen y no suben, no tienen pH, son aguas destiladas. Tienen pH de 6, 5 a 7. Es una familia que respira del aire. Es la familia de los anavántidos. Los betas, los guramis, las colisas, los besadores son de esa misma familia. Son animales generalmente de Asia, de la India, de Tailandia. Puede haber 15 variedades. Hay telescopios negros, telescopios de 0, 7 colores. Hay bailarina común y corriente. Y de las bailarinas corrientes hay unas que son muy altas que se llaman rillonque. De esas hay cabezas de leones, hay burbujas, hay estas blancas de cabeza roja que se llaman recap. Es mucha variedad. Miren que la cabeza no es tan grande como la de estas. Miren las cabezas de esas que, por ejemplo, que están debajo de la arueja. Todo como un neón. Estos animales se incuban en la boca. Ellos ponen el huevo en una roca en el piso. Ellos limpian el piso, ponen los huevos y la hembra recoja los alevinos en la boca. Los incuban más o menos 20 días. Unas cajitas de malla donde se meten los huevitos y ahí incuban. Y ya es cuando están nadando que ya comienzan a comer los parrofos acuarios para seguir el crecimiento hasta venderlos. General Moni te pone en las hojas. Entonces cuando yo los pongo para reproducir, meto todas las matas y las meto allá adentro para que ellos pongan en las hojas. Y se abona el estanque porque se alimentan ya de animalitos de edad, de animalitos que se forman en el agua. Ya cuando tienen por ahí un cuarto de centímetro, ya se les echa cuidado en polvo. Estas carpas, las más grandes, que pueden tener 30, 40 centímetros, son carpas de 3 a 4 años. Ya llegar a unos 40, unos 50 se necesita. Mientras más temperaturas, menos enfermedades hay. Esos son todos los parajitos externos. Ningún parajito externo se reproduce por encima de 29 grados. Y si usted llega a tener 29 grados en el agua, ya está el albao. Este es el cuarto donde saco los cíclios y saco los tiscos. Esto se llama un hibernadero con acuario. Estos son los animales más difíciles y más costosos de reproducir de todos. Hay una postura de estas, se hacen por ahí máximo 50, 40 animales y se crían por ahí el 50, el 60 por ciento, porque se mueren muchos chiquitos. Hay muchos que ponen huevos y no nacen, entonces les faltan o vitaminas o minerales, de los cuales los tiscos son activos. Cuando compré la finca, estuve buscando dos años. Una parte en Colombia donde vive el agua todo el año, hasta que encuentre esta finca. Esto es el monjito con cornada. Todo el año, que esa es la parte de Colombia que más llueve. Aquí cada semana se sacan los alevinos. Véanlo, ahí están. Ahí están comenzando a reventar ya. Esos alevinos se crecen hasta que tengan unos dos o tres centímetros. En el mundo, la acuicultura es uno de los tres hobbies más grandes, con la fotografía, el cine y los videojuegos. En el mundo en sí, pues, arranquemos porque los países asiáticos es uno de los principales hobbies. Digamos que aquí en Sudamérica y principalmente enfocados en Colombia, no es un mercado tan amplio, pero sí existe más o menos un tres por ciento de la población que le gusta el hobby como tal. Los peces no entran dentro de la categoría de mascotas, sino de decoración y lujo. Incluso ante la DIAN vienen grabados con impuesto, a diferencia de las mascotas, que las mascotas en sí no tienen ningún grabado de impuesto. Estamos viendo un GIF con todos los campeones olímpicos en 100 metros, desde 1896 hasta el 2016, corriendo simultáneamente. Un GIF que usted puede disfrutar vía arroba leuguinfigueroa. El más rápido es Usain Bolt. ¿Te sorprende? No, pues no me sorprende, pero me parece... Bolt es un extraterrestre de un país donde solo hay agua. Ese hombre tiene récord mundial, Sebastián, ese hombre es impresionante. Bueno, para que no me regañen más, hoy en versión beta hablamos de una serie que más de ocho millones de personas en Estados Unidos están viendo a través de Netflix y que se llama Stranger Things. Además, lo invitamos a usted a que haga parte del Hack Lab, a que cambie un poco el chip del tema de los hackers y sepa que hay muchísimas comunidades académicas que le están apostando al tema de la ciberseguridad, un asunto que resulta vital en pleno siglo XXI. Y también nos fuimos a conocer a la gente de Acuacultura Calipso para mirar qué era eso de los peces ornamentales. Nosotros nos vemos la próxima semana con más Actualidad y Tecnología a las ocho de la noche aquí en el canal UNED con más versión beta. Chau, chau. Chau. Chau.